¡Corre! Ya que si eran los ojitos de él Me rayan ¡Nera! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Vente! ¡Súbete! ¡Vente! ¡Aguí! Ahora te vamos a agarrar un arma porque no tenía ¡A la vez! ¡Vámonos! ¡Vamos con el motor encendido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A otro carro! ¡Cambia asiento! ¡Nomás cambia asiento! ¡Cambia asiento! ¡Dale! ¡Cambia asiento! ¡Cambia asiento! ¡Cambia asiento! ¡No te vaya de llegar nada! ¡Dale! 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 ¡No! Quedan 10 Quedan 10 Y... Creo que no vamos a meter a soborno Por acá, a ver No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, vamos a ir por acá. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos a volar Se va Eje Corre, corre, corre Corre, corre, corre Se metió uno a la casita, a la derecha, hubo otro Simón, Simón, ya le llegaron No le doy ni una bala, güey Es difícil Se dan dos No, 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 ya hay uno en la isla Vamos a la isla, güey, vamos a la isla Vamos a la isla, ahí, ahí, ahí Vamos ¿Quién quedes conmigo o qué, ven? Dale, 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 dale Vamos a la isla Vamos a la isla Vamos a la isla Sí, sí, vamos a la isla A la isla Mira, guay Te veo Tengo que ir Digo, digo es el más moderno que